Con 46 minutos de la mañana, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos conversando con Richer Ruiseño, mujer rangeredo, educadora agresada de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada venezolana de la Universidad Central de Venezuela, defensora de los derechos humanos de la comunidad LGTBI. Ella es candidata a estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por Soluciones para Venezuela. Estamos hablando de uno de los temas que pueden ser uno de los más polémicos, pero seguimos viendo qué sucede en nuestro país. Yo le pregunto sobre eso porque está en boga y está en pie lo que sería este proyecto de ley. Hablábamos en el corte comercial sobre lo que podría ser algunas flexibilizaciones de pensamiento, pero también de repente ir en algunos puntos en donde de repente algunas personas no sean tan flexibles y lo veíamos en lo que sería el lenguaje escrito, el lenguaje hablado. La Real Academia Española normalmente siempre recoge algunos términos, términos en revisión, hablábamos sobre el término EYE, y hablábamos de que se ve incorporado en revisión, pero también en este momento ha salido. Queremos saber su opinión y su posición sobre eso. Sí, hace dos semanas atrás la Real Academia Española colocó en su sección el término EYE, identificando el significado por el cual se usa y para determinar a las personas no binarias, es decir, aquellas personas que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino. Ahora, la Real Academia retiró de su sección este término y una de las respuestas que dio la Real Academia Española es que a medida que el uso del término EYE empiece a ser más usado, más frecuentado en la lengua española, entonces se va a considerar el ingreso a la sección de la Real Academia Española. Obviamente esto responde a que el lenguaje es evolutivo. Hoy día, por ejemplo, tenemos palabras que hace 100 años quizá no las usábamos, ni hace 200 años. Entonces, si el lenguaje es tan evolutivo, ¿cómo es evolutivo los hechos sociales? Hay diferentes comentarios y diferentes puntos, y me gustaría tocar estos temas siendo tan polémicos, porque me gustaría verlo, incluso lo hablaba con un psiquiatra hace un tiempo, recordemos que la homosexualidad se había dado como una enfermedad mental en algún momento y ya ha salido de ellos, e incluso se hablaba sobre la pedofilia y se identificaba mucho al homosexual en la pedofilia. Sin embargo, con el paso de los años, también se ha hablado de que esto no es tan cierto. Por ejemplo, un usuario que se llama Saúl González dice, ¿no se ha podido frenar el abuso en niños, en las familias homosexuales? Menos se podría en las familias, corrigo, en las familias heterosexuales, menos en las familias homosexuales por las tendencias. ¿Qué le respondería usted a este usuario? Que está hablando desde la ignorancia, definitivamente. Creo que las estadísticas son claras. Más del 90% de los actos de pedofilia y pederastía son cometidos dentro de las familias heterosexuales. Y solo un 8%, un 10% dentro de relaciones homosexuales. Entonces, afirmar esto es básicamente querer enlodar el trabajo de la población LGBTI. El movimiento MAP no existe. El movimiento MAP es una creación, un subterfugio de las redes sociales precisamente para aniquilar el trabajo que los movimientos de la población LGBTI hemos venido haciendo. Entonces, es importante entender lo siguiente. El movimiento MAP no existe porque sencillamente no tiene respaldo, no tiene personas. ¿Quién lo representa? ¿Cuáles son sus asociaciones civiles? ¿Cuáles son sus ONG? Dame un nombre. Porque si tú, por ejemplo, dices un activista de derechos humanos de la población LGBTI y tú dices Richel Briseño, es un activista. Tamara Adrián es un activista. Quiteria Franco es un activista. Pero dime a alguien que en este país o fuera de este país defienda al movimiento MAP. Para las personas que no conocen, ¿qué es el movimiento MAP? Este movimiento avala lo que serían las relaciones tanto interpersonales como sexuales entre adultos y niños, que serían esas personas que se hablan sobre la edad, que la edad no importa, pero en este caso tenemos niños en desarrollo, en crecimiento y el respeto a lo que sería su infancia, su desarrollo y su crecimiento. Para las personas que de repente no entienden de qué término estamos hablando. Saúl, que nos estudió hace unos momentos, dice Buenos días, Venezuela culturalmente no está preparada para la legalización del matrimonio homosexual y menos para la unión que forme y adopte a un hijo. ¿Qué opina? Que es una falacia. Definitivamente esa afirmación es una falacia porque todo el mundo sabe lo que es el matrimonio igualitario. Hoy día quien te diga, ay, no sé de qué se trata, está mintiendo. Toda la región de América Latina ha avanzado en estos temas. Argentina es uno de los países, Uruguay, Chile, Colombia, Brasil. ¿Y por qué nosotros no? Somos menos culturalmente que el resto de Latinoamérica. Entonces, no es que no estamos preparados, es que precisamente no existe la voluntad política para hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que te dicen, no es el momento. Hay necesidades prioritarias del país, los servicios básicos. Y yo les digo, es que a la par, a la par de estas necesidades, también está la necesidad de colocar sobre la mesa la preeminencia de los derechos humanos. Y el matrimonio igualitario es parte de los derechos humanos. Tenemos a William Hernández, que también nos escribe, no todos los comentarios son negativos. Excelente tema y excelente manejo de la información. Ojalá llegues y legisles a favor de todos. Amén. Tenemos parte de los comentarios, parte de lo que sería este escenario. Pero también le quiero preguntar, más allá de la comunidad LGTBI, ¿cómo ha visto usted desde el país su observación, su percepción? Además, va por la lista nacional. Así es. Va por una lista que en este momento muchas personas desconocen cómo van a seleccionarlas. Vemos los circuitos, vemos este proceso de votación. Nos gustaría que nos hablara de eso. Sí, nosotros ahorita, estas elecciones, digamos, contempla la elección de 277 diputados, de los cuales 96 forman parte de la lista nacional. Ahora, ¿qué es lo que se busca con el voto lista nacional, con el voto de los circuitos? Es que exista una elección proporcional. Es decir, que el que gana más y el que gana menos tenga representación dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, hay un porcentaje de aproximadamente, sin mal no recuerdo, perdón, del 48% de diputados que van a entrar como... Perdón. Tranquila, vamos a ir retomando el tema. Estamos conversando sobre estas elecciones parlamentarias. Vamos a seguir viendo lo que sería esta lista nacional, como bien lo ha dicho, lo que sería la representación de las minorías, además de lo que serían las elecciones para este el 6 de diciembre. ¿Está Venezuela preparada para estos comicios? Yo creo que sí estamos preparados. Además, fíjate, las elecciones están pautadas dentro de la Constitución. Decir que no estamos preparados cuando ya prácticamente hemos salido del confinamiento, porque si tú vas a las calles te das cuenta que todo el mundo ya ha salido, y decir que no podemos hacer las elecciones porque estamos en pandemia, sería una mentira. Yo creo que el CNE debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar, obviamente, la situación de bioseguridad que permita a los venezolanos ejercer su derecho al voto de forma segura. Tenemos a Julia Tías, que también nos escribe, dice, buenos días. Varias organizaciones políticas que participarán en las próximas elecciones han señalado que el Partido Socialista Unido de Venezuela abusa de los medios públicos al transmitir hasta cadenas nacionales actos políticos a favor de sus candidatos. Se han formalizado estas denuncias. ¿Qué opina usted? Fíjate, justamente ayer el Partido Soluciones para Venezuela solicitó al CNE una reunión con los partidos políticos y con las Fuerzas Armadas, con lo que va a ser el comando encargado de las elecciones de ese día, precisamente para tocar ese tema, el tema del abuso, el tema de querer usar los medios del Estado para favorecer a un partido de gobierno. Obviamente esto es una competencia en todo sentido desleal y tenemos que denunciarla. Ahora, los partidos políticos sabemos a qué nos estamos enfrentando. Los partidos políticos sabemos cuál es el abuso que se comete respecto al aparato estatal, al uso de los medios del Estado. Pero no, por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados. Nosotros tenemos primero que denunciar el abuso y segundo, actuar. No podemos quedarnos de brazos caídos ante esta situación. Ronnie Delgado también nos escribe, dice, ¿qué otros candidatos van a la comunidad LGTBI para esta asamblea? ¿Los conoce? Sí, claro. Nosotros en Soluciones para Venezuela tenemos tres candidatos. De hecho, somos el único partido político que está presentando tres candidatos de las distintas orientaciones sexuales e identidad de género. Tenemos una mujer trans, mi persona. Tenemos una mujer lesbiana como candidata a suplente en el circuito 2 de Maracay. Y tenemos a otro candidato también en el voto lista nacional aquí en Caracas. Entonces, es importante hacerle saber a las personas que hay distintos partidos políticos que están proyectando candidaturas de personas LGBT. El PSUV tenía tres, ahora tiene dos, sacaron al candidato homosexual. Ellos ya no tienen un candidato gay, solamente tienen una candidata lesbiana y una candidata trans. El partido Cambiemos también tiene un candidato que es Mauricio Gutiérrez. Y si hay otros, pues realmente desconozco. Pero existen candidatos para estas parlamentarias. Vimos las parlamentarias anteriores en donde Tamara Adrián, también abogada venezolano, forma parte de este parlamento saliente. El territorio que se ha ganado y además el aporte de diferentes dirigentes. Por eso le decía, vamos a irnos más allá de los tintes, vamos a irnos más allá de los colores de cada uno de los partidos políticos. ¿Qué ha representado Tamara Adrián para Venezuela en este momento, siendo también una mujer trans, visible? Bueno, en principio, fíjate, la doctora Tamara marcó un hito en la historia de Venezuela porque es la primera mujer transgénero en acceder al parlamento por elección popular y es la primera en América Latina. Ahora, cuando, lamentando mucho, ¿no? Hay que decirlo de este modo. Cuando analizas la materialización de los objetivos con los cuales quizás llegó la doctora Tamara Adrián al parlamento, no se logró. No se logró por toda la circunstancia política que estamos viviendo porque efectivamente se introdujo en el seno de la Asamblea Nacional que habían objetivos y habían metas más importantes dentro de la Asamblea Nacional que legislar a favor de la población LGBTI. Recuerdo algunos diputados diciendo, no es el momento. Entonces, ¿cuándo será el momento? ¿En el 2000 cuánto? ¿En el 2000 nunca? Porque aquí en este punto no se trata de dinero. Fíjate, para materializar los derechos de la comunidad LGBTI no se necesita dinero. Se necesita únicamente voluntad política. Pero para garantizar los servicios básicos, para garantizar que funcione Venezuela, se necesita más que una voluntad política. Nos quedan pocos minutos, pero quiero preguntarle esto. Bueno, no dicen que segundos, pero quiero aprovechar de preguntarle esto. Y es sobre la parte trans, ya que usted es mujer trans. Le pregunto, ¿usted considera que un niño o una niña debería hacer todo su tránsito trans desde la infancia o debe esperar la madurez de la edad y la madurez física para poderla hacer? ¿A qué llamas transición? Cuando hablamos de la parte hormonal, cuando hablamos sobre los procesos para lo que sería la identificación de género físicamente, por ejemplo. A eso me refiero a la transición. Ok, ningún niño es sometido a terapias de reemplazo hormonal. Está prohibido. Generalmente, cuando inicia la adolescencia, es cuando empieza el bloqueo hormonal para que estos adolescentes, no niños, adolescentes, que ya tienen más conciencia de su ser y de la autopercepción como persona, bloqueen su desarrollo, bien sea si son niños, bloqueen las testosteronas, y si son niños, bloqueen sus estrógenos. Entonces, no se somete a ningún niño, no se somete a ningún niño a terapia de reemplazo hormonal. Eso es importante que quede claro. Luego, cuando llega la adolescencia, el niño, perdón, el adolescente, ya tiene mayor conciencia de sí mismo, mayor conciencia de cómo se autopercibe, entonces allí entra la parte médica. Y es importante que cuando los niños, los niños a temprana edad, empiezan a manifestar su disconformidad, su disforia de género, entonces hay el acompañamiento debido de los padres y de un equipo disciplinario, como por ejemplo psicólogos y sexólogos. Cuando hablamos del equipo multidisciplinario, nos habla sobre la adolescencia, se toma en cuenta a veces la adolescencia de los 12 años. A partir de los 12 años. Considero entonces que a partir de los 12 años, esto debería estar en el marco jurídico dentro de la ley. Sí, debería estar dentro del marco jurídico. Queremos agradecer que nos visitara el día de hoy. ¿Tiene algunas redes sociales donde la pueden contactar? Sí, arroba Richel Briseño en Twitter, Richel Briseño en Instagram y en Facebook también. Richel con doble L, gracias por acompañarnos el día de hoy. Richel Briseño, mujer transgénero, también abogada venezolana, profesora universitaria. En este proceso a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, seguimos viendo las posiciones, opiniones de los diferentes candidatos. Vamos a la pausa, nos toca despedir este segmento. A regreso más informaciones para ustedes aquí en Primera Página.